Música Estamos aquí El equipamiento de organización de este festival Esperemos que cada día vaya más grande, cada día mejor Cada día mucha más gente, cada día mejor el grupo Solamente quiero presentaros a mis compañeros de viaje Vamos a empezar con la izquierda Vamos a empezar con la izquierda Vamos a empezar con la izquierda De que tome al bajo De que tome a las cuatro cuadras En los cristianos de todo el mundo ¡Gracias! 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 8 años consecutivos el mejor ciclista de este país, uno de los mejores de su ropa, y campeón del mundo, Manuel Ibañez. El mejor ciclista de este país, uno de los mejores de su ropa, y campeón del mundo, el mejor ciclista de este país, uno de los mejores de su ropa, y campeón del mundo, el mejor ciclista de este país, uno de los mejores de su ropa, y campeón del mundo, el mejor ciclista de este país, uno de los mejores de su ropa, y campeón del mundo, Después de 20 años Va a ocurrir lo que está pasando Y esto que está pasando Tenemos que dar la gracia Y entender que todo esto ocurre Después de 37 años Después de 38 Todo esto que se llama Melina Zora Fue el sueño de esta persona Que está cantando Prácticamente toda la vida Haciendo Todo lo que ocurre Esta noche entre nosotros Está igual la ciudad Cada noche es una ciudad distinta A veces A veces es un país distinto Pero siempre es la magia De lo que es Melina Zora Y toda esa magia Ha salido de la cabeza De esta voz Que es la voz La voz más grande La voz con mayúsculas No solo una voz Que adquiera una voz De cada mensaje Ese mensaje Que Melina Zora quiere transmitir Sin fronteras Sin razas Sin privado Sin prensis Sin nada de lo posible Queremos una vez Solo Solo de lo que es La pasión El amor por la música Y vuestro corazón Todo esto Nosotros Y lo que estamos aquí Somos Melina Zora Y todo esto Quiero Queremos la vación Más grande de la noche Y lo agradezcamos Y llega el momento Que cojamos impulso Y demos nuestras gracias A la voz más grande A la voz de María Zora La mejor voz A la voz de María Zora A la voz de María Zora A la voz de María Zora Solo cuatro cosas más Solo cuatro cosas Que seáis muy felices A la voz de María Zora Mucha paz Mucho amor Y mucha Mucha Lleva La voz de María Zora La voz de María Zora La voz de María Zora